Ya siendo 12 y 25 de la noche, ahora sí contamos con la presencia del guitarrista y quien puso la voz a la banda de covers, Cappuccino Billy. Muy buenas noches Hernán. Buenas noches, buenas noches. ¿Feliz primavera? Ah, cierto, me olvidé, lo iba a decir, me olvidé. Estuvo muy precipitado y bueno. Sí, 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 fue todo muy fugaz. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Estuvieron cómodos en el show? Sí, muy cómodos, muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Bien ahí, bien ahí. El lugar ayuda, está muy bueno. Sí, 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 o sea, ya de por sí las luces y el ambiente como que aclimata para que salgan las cosas bien. Exacto. Salgan las cosas naturales. Es muy difícil que salgan mal. Claro, tal cual. Y bueno, la verdad que el repertorio que hicieron, o sea, fue muy extenso. Sí, sí, sí. Temas de poli, soda estéreo. Una variedad. Que cerraron con ese tema de ceráctico. De prófugos, sí señor. Sí, de prófugos y siempre son... No, claro, cerramos Cosas Imposibles. Cosas Imposibles. Claro, tenés razón, tenés razón. Pero bueno, la verdad que los instrumentos sonaron muy bien. ¿Hace cuánto que están juntos en esto? Y nosotros, a ver, es una banda que empezó, nos llamamos Los Protegidos anteriormente. Ya cambiamos el nombre, así que te podés imaginar. Lo que pasa es que muchos años dejamos de tocar. Nos volvimos a juntar, hará dos añitos más o menos. Te digo que estuvieron apareciendo muchas bandas que arrancaron, ponele, hace una década. Tuvieron que hacer una pausa y una vez que pudieron volver a juntarse ahí fue como que la cosa se volvió más seria. Sí, puede ser, sí, sí, es verdad. ¿Pensás que este va a ser el caso también? Sí, puede ser, sí. O sea, también cambiamos. En realidad éramos cuatro cuando empezamos. Sí. Ahora, pero cuatro con dos guitarras y un bajo. Claro. Y batería. Y bueno, nos juntamos tres de esos cuatro antiguos. Y bueno, incluimos el teclado que no teníamos antes. Está bien, está bien. Y bueno, eso te varía un poquito la música. Hacíamos más rock and roll, más blues. Y nos tiramos un poquito más los temas nuestros, te hablo. No los covers. Claro, claro. Obviamente, ¿no? Claro, al principio eran más así rock clásico. Claro, exactamente. Tenían dos guitarras y un bajo. Exacto. O sea, los gustes necesarios, digamos. Y ahora, bueno, ahora sacamos, hicimos nuestro propio disco, Río Terrenal se llama, que está en Spotify, ya lo subimos todos. Ah, bien ahí. Sí, sí. Y bueno, siempre mezclamos así un par de temitas nuestros con los covers. Claro, por lo menos hoy un tema de ustedes tocaron, ¿no? Dos, dos, dos. Ah, dos. Tocaron, bien. Sí, 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 hicimos dos temas. Sí, solo tu cara y el otro que hicimos fluye, fluye. Bien, bien. Y después metimos todo cover, hoy daba la ocasión para hacer cover. Claro, no, te digo porque el enganchado que hicieron, yo por un momento pensé que eran también temas de police, por ejemplo, porque se nota mucho la influencia latente. Eh, sí, obvio, hicimos de police, pero tenemos más para hacer, obviamente, pero bueno, el tema es el tiempo. Claro, por supuesto. Pero nos gusta, nos gusta, bueno, más o menos con los temas que escuchás es la onda nuestra que hacemos. Tal cual, tal cual, sí. ¿Ya tienen próximas fechas? Por ahora no, por ahora no, no. Estamos ahí, hicimos esta, vamos haciendo de a poquito, tranquilo, viste. Bueno, a ver, entonces, si ya sacaron un EP, ¿cuántos temas tiene ese? Nueve. Nueve temas. Ah, bueno, es un disco prácticamente. Es un disco, sí, 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 totalmente. Bueno, entonces se puede escuchar en Spotify. ¿Redes sociales tienen también? Sí, 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 señor, sí. Estamos en Facebook, Cappuccino Bini, doble P, doble C. Tal cual, tal cual. Tenemos Instagram, estamos ahí metidos con todo lo moderno. Bueno, ¿te quedás un rato más para escuchar a la banda que viene? Sí, señor, sí, señor, cómo que no. Buenísimo, buenísimo, Hernán, gracias por la charla. Por favor, gracias. Así que, bueno, espero que vuelvan la próxima. Sí, cuando quieran. Así, para tocar más temas de ustedes. Ah, y también hacer cover, también, que es lindo, es lindo, la gente se divierte con los covers. Sí, bueno, siempre es lindo hacer covers en algún momento, o sea, yo, por ejemplo, estuve banda de años haciendo covers sin parar y ponele que recién hace dos años empecé a componer, pero bueno, está ahí, siempre está ahí el bichito de querer volver a tocar o aprender un tema que no habías podido tocar antes. También, sí, señor, es verdad, es verdad. Así que, bueno. Lindo, lindo, lindo. Nuevamente, gracias, Hernán. Bueno, no, gracias a vos, gracias a vos y gracias por invitarnos y, bueno, que sea todo lindo. Así que, bueno, mientras esperamos a la banda Oxxo, que ya en un ratito nomás arranca, seguimos escuchando más música en Radio Mitos Argentinos.